Estos equipos especializados accionan en los movimientos de tierra del primer tramo del colector principal de la ciudad de Guantánamo. La inversión forma parte de las acciones que lleva a cabo la Dirección de Recursos Hidráulicos del Territorio para contribuir a las mejoras medioambientales. Es una obra de inversión que cuenta con 11.400.000 pesos, total valor de la obra. Está concebida en tres etapas. Este colector que estamos ejecutando ahora posee una longitud de 3,6. Para este año tenemos contratado 1.714 metros, de lo cual ya hemos ejecutado 544 metros. Ejecutado lo que es la parte de la explanación y movimiento de tierra. La construcción definitiva del colector permitirá la recogida del 70% de los residuales que afectan directamente al principal afluente que atraviesa el territorio. Una brigada de trabajadores del MICONS labora desde el mes de junio en la primera etapa, que además del tramo diseñado prevé la ejecución de un vial de acceso que beneficia también a pobladores de la comunidad del Peral. La topografía nos está indicando lo complejo que puede ser. Empezamos con el trazado en el 0.0 con un nivel de 0.27 al nivel de terreno. En este momento estamos cerca del registro número 8 y hay taludes de corte de hasta 750 de altura, es decir, bastante complejos. Hay que mover en cada tramo más de 20.000 metros cúbicos de tierra y eso requiere de todo el equipo ingeniero que usted ve que están trabajando. La segunda incluye el montaje de los cajones. La colocación de 300 metros de cajones para poderle dar el valor de uso a esta hora. Este tiene como objetivo el tratamiento y conducción de sedes residuales hasta una tercera etapa, que es la ejecución de la planta de tratamiento, que en su primera adquisición, en importación del 19, tendrá una capacidad de 300 litros para el tratamiento. Para la obra además se concibieron varios equipos tecnológicos de construcción que se importaron al país a partir de un crédito para la ejecución del acueducto y saneamiento de la ciudad capital. Por esta margen del río Guaso debe quedar ubicado definitivamente el colector que recogerá parte de los desechos de la zona sur y centro de la ciudad hasta la planta de residuales. Un importante esfuerzo que se realiza en función de eliminar las fuentes contaminantes que hoy vierten al río Guaso. Desde Guantánamo, Joana Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.